Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Estoy de nuevo en Clash Royale Y quería enseñarles este cofrecito mágico Que me saque en una batalla de arena, creo que 4 Y en este video lo vamos a abrir Y si me salen legendarias, voy a probar como son Y si me salen una carta nueva, igual Y en 1, 2 y 3 Le damos en abrir Y 373 de oro Caballeros, muy bien, cañones Bueno, bombarderos Esqueletos Muchos de bárbaros Y una bruja Bueno Y Y ahora Vamos Entonces Vamos Ya me compre una gemita Así casi que tenemos Mil gemas Pero vamos a gastar 600 gemas Para comprar otro cofre Aquí Un cofre mágico Está un poco rota Pero al menos funciona Esto Vamos a ver Un sale orito Torres infernales Descargas Bolas de fuego Flechas Unos valquirios Y Tenemos una carta desbloqueada El veneno Que todavía no la tenía Entonces Acá la que me pondría nueva Vamos A usar el veneno Por Este Y Las voy a cambiar En todas Mis Eh En donde juego Todo Vamos a usar Esta nueva carta Del veneno Ay claro Mejoramos la bruja Al nivel 2 Perfecto Ya la tenemos Al nivel 6 La torre del rey 20.000 Y pico De gemas Y 394 Bueno Igual Nos vamos a desbloquear Este Y vamos a jugar Con nuestro Nuevo Veneno Eh Vamos a ponerle A ver si esto Funciona Lo que menos Esperaba Con veneno Yo sé que nos van a destruir La torre Pero Si nos soltamos Una guarda de girros A este nivel A nivel 7 Lo van a matar A ese príncipe Ahí se ven una guarda de girros Muy bien Y sobre todo Creo que les vamos a poner Un poquitito De furia Así Bien Ese se murió El bebe dragón Vamos a ponerle Un príncipe A nivel 2 Por acá Bueno Creo que Ese príncipe Nos va a matar Pero Igual le ganamos Una torre Que le ponemos Este Pensé que iba a ganar Y Bueno Igual Nos desbloqueamos Una nueva carta Buenísimo